Señores, esto es Tres Grupero y próximamente por Mexicali, banda La Trancalosa, La Trancalosa de Monterrey Que bueno, próximamente estará visitando Tierras Cachanillas, creo que por primera vez, una cosa así Pero bueno, ¿tú qué piensas de La Trancalosa? ¿Qué sientes que va a suceder con ellos? Pues fíjate, es muy buena Me parece excelente, digo, es una cosa de verdad fenomenal Es muy buena banda, pero de eso a que... bueno, pues nunca ha venido, le puede ir bien Le puede ir bien, ¿cuántas rolas conoces de La Trancalosa? Pues como unas, ¿qué será? Ok, dime el nombre de ellas, por favor Una de San Lunes ¿Y la otra? No me acuerdo ¡Híjole, no puede ser! ¡San Martes! O sea, envéntale San Miércoles, San Jueves, San Miernes Sí, pues ya que tengas repertorio ¿Sí, no? No puede ser A ver, dime, tres rolas de La Arrolladora De La Arrolladora, El Río de Tus Zapatos Este... La Calabaza Y El Corrido Dos del Recodo Te presumo Y otra Pues presumeme, pues dime la otra Estamos en tres, pero señores Esperemos Vamos con algo de La Tracalosa Pues digo, para que las conozcan Digo, para que sepas, ¿no? Vamos calentando terreno Una que no conozca el señor Digo, la más nueva ¡Han Aléjole! ¡Aoúú! ¡Aoúú!